Sí, sabíamos que iba a ser un partido duro, que iba a ser un partido parejo, porque ellos tampoco tienen mucho juego interior. Pero bueno, creo que pudimos sacarlo adelante y pudimos ganar el partido. Bueno, siguen jugando con dos fichas menos, que no es nada menor, entendiendo que son dos jugadores del poste bajo. Sin embargo, siguen resolviéndolo y ganando partidos, a pesar de la derrota en el último partido contra Racing, siguen con récord positivo. Sí, recién estaba hablando con los chicos y sí, la verdad que son dos fichas muy importantes para nosotros, porque no tenemos gente alta, pero bueno, nos estamos rebuscando como sea, así que bueno, hay que tratar de ganar estos tres partidos que quedan de local y después salir a ganar afuera. Bueno, ahora les toca a la Unión de Colón, uno de los últimos partidos que les toca de local para después la gira de cinco partidos de visitante. ¿Qué tan importante es conseguir otra victoria frente a la Unión de Colón? Si nos ganan, tienen que ganar sufriendo y si nosotros nos hacemos fuertes, creo que vamos a poder ganar la mayoría de los partidos de local, que es lo que queremos. Bueno, felicitaciones por la victoria. Te dejamos mandar un saludo a toda mi familia de Carlos Paz y a mi viejo que está en Quilino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!